Escuchamos a Víctor Trija con... Levántate, un tema cargado de mucha buena vibra, Víctor Trija siempre trayéndonos letras motivadoras. Ese tema es bastante agradable, a veces llevo así como quedado y lo coloco en la mañana y ya pues estoy lista para enfrentar el día. Y la idea es que ustedes también enfrenten la tarde con mucha buena vibra, de 3 a 4 cada sábado con nosotros. Sí señores, bueno voy a saludar con mucho cariño a una persona que me acaba de felicitar por mi cumpleaños, es Noris Márquez, mi amiga Noris Márquez, de verdad un saludo para ella y para sus hijos y su esposo y sus pequeñas nietas, una pequeña nieta que tiene por ahí, chiquitica. Qué hermoso, qué hermoso. Es la idea que la familia se reúna y comparta en compañía de nosotros también porque nosotros nos sentimos parte de su familia, de sus hogares cada vez que ustedes nos sintonizan y acompañan esa reunión familiar escuchando Sabor 106 pues nos sentimos parte de su familia. Exactamente, bueno, esta siguiente noticia no es una noticia, es un rumor porque no está nada confirmado, el problema es que la aclaratoria que dio el departamento de prensa de esta mítica banda, otra banda australiana, no son los Rolling Stones, ACDC, dijo que no tenemos nada que confirmar. Porque es que el rumor que está sonando desde hace un par de días es que Axl Rose, sí señores, Axl Rose de Guns N' Roses podría ser el nuevo cantante de ACDC. ¡Wow! Pero, pero, ¿por qué esta noticia? ¡Wow! Resulta, resulta que bueno, acaba de ocurrir algo bastante lamentable y es que el cantante Brian Johnson de ACDC, lamentablemente no puede volver a subirse a un escenario, al menos no se sabe hasta cuánto tiempo y hasta cuánto es el alcance del daño, porque corre el riesgo de quedarse completamente sordo. Esto es una situación bastante delicada y bastante grave para los fanáticos de ACDC, pero sin embargo hay 10 conciertos que faltaron de la gira, la última gira que está haciendo ACDC, titulada Rock or Buzz, que viene siendo algo así como que vamos a rockear o nada. Pero me encanta, o sea, ¿quién mejor vocalista en la vida para formar parte de esto? Esto sería maravilloso, me parecería algo fascinante. Sí, de verdad, habría que esperar a ver cuál es el resultado de esto y si esto es cierto o falso, pero así lo asegura un DJ en los Estados Unidos llamado Jason Bailey de la emisora Atlanta Radio 100.5, que a su vez citaba una fuente muy, muy buena. El nuevo cantante de ACDC sería nada menos que Axl Rose, pero no se sabe si es que habrá un disco o no. Se habla de eso, se habla de simplemente 10 conciertos, 10 conciertos que quedaron pendientes de esta gira y que fueron suspendidos lamentablemente. La opción que se le está empezando a dar al público es el siguiente, los que ya compraron su entrada, bien pueden regresar la entrada para devolver el dinero o esperar simplemente a que se anuncie oficialmente las nuevas fechas de estos conciertos. Todavía, como repetimos, no se sabe si esto será el caso de que Axl Rose será el cantante de ACDC por estos 10 conciertos o simplemente es un rumor falso. Lo que sí se sabe es que Axl Rose estuvo en Atlanta. Por ahí, si buscan en mi Instagram, aroba carlosalbertovezeta, yo pude regramear esta foto que un fanático se sacó con Axl Rose saliendo de un hotel en Atlanta. Exacto, que era lo más extraño, porque este fanático estaba de vacaciones en Atlanta, el Chambú vive en Nueva York y él de pronto estaba caminando por las calles de Atlanta y de pronto ve... Típico, que vas caminando por la calle y te consigues a Axl. Exacto. Es normal, pues. Nada, normal. Exacto, normal. De hecho, que eso es algo bastante extraño porque Axl Rose es muy ermitaño, él casi no sale, es muy poco mediático y esto es parte del misticismo de su carácter, de su persona. Él, dicen que mucha gente lo llama el Michael Jackson del rock o el Howard Hughes del rock, lo que pasa es que, bueno, lo dije esos dos nombres porque dependiendo de cuántos años tenga el que esté escuchando esta noticia. Completamente. Bueno, yo creo que sería una muy buena opción para los que aman a Axl Rose, que les gusta, y a los seguidores de ACDC y mala opción para los detractores de Axl Rose. Pues en todo caso, yo creo que es cuestión de buscar, cumplir con los compromisos que ya se han establecido, ¿no? Debe haber algo legal también de allí, pues, ¿eh? Así que, bueno, esperaremos entonces, amigos, 13.53 minutos, ¿te parece si avanzamos con más música, Carlos Chin? Por supuesto, recuerden el 797-1455. Ya venimos con la parte final de Buena Vibra. ¿Esto qué se llama? Estás en mi cabeza con Nacho y Daddy Yankee.